¿Qué tal? Soy la doctora Marielena López Acosta, soy gastroenteróloga, tengo la subespecialidad en endoscopía gastrointestinal y en motilidad y estamos en el hospital Ángeles Lomas. Las úlceras pépticas es una entidad que engloba la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Es cuando se pierde el equilibrio de los factores protectores de la mucosa del estómago y del duodeno y se produce una erosión profunda que es textualmente un agujero en el estómago que abarca más allá de la mucosa. Los síntomas de la enfermedad ulcerosa es dolor en la parte superior del abdomen acompañado de náusea, de sensación de plenitud y cuando se complica de hemorragia digestiva manifestada por vómito con sangre o evacuaciones negras de muy mal olor. El dolor a veces llega a ser incapacitante y si hay una complicación como la perforación, además existe distensión abdominal e incapacidad para expulsar gases. Es muy importante que si tiene alguno de estos síntomas, no se automedique. Es muy sencillo a veces acudir a las páginas de internet o al farmacéutico y tomar durante largo tiempo algún prazole. Sin embargo, la ingesta crónica de estos medicamentos a veces puede cubrir los síntomas como de un cáncer gástrico o de una enfermedad ulcerosa avanzada. Lo adecuado es acudir con un especialista para que diagnostique y trate adecuadamente porque a lo mejor lo que tienes no es una úlcera, sino piedras en la vesícula o un cáncer gástrico o un tumor en el colon. Las causas de la úlcera gástrica y duodenal se han modificado con el paso del tiempo. Anteriormente teníamos al helicobacter pylori como uno de los principales agentes causantes. Esa es una bacteria que se aloja en el estómago y produce hipersecreción de ácido y esto produce úlceras. Sin embargo, ahora hemos estado viendo incremento de este padecimiento, sobre todo por medicamentos en población de edad avanzada de más de 65 años. Otro factor es el estrés y la mala alimentación. Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica es pérdida de peso, hemorragia de tubo digestivo, perforación y algunas veces es manifestación de cáncer gástrico en menos del 2% de los casos. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo y si hay alguna de las manifestaciones que comenté, acudir a su médico especialista, ya sea gastroenterólogo o internista, podemos realizar diferentes métodos diagnósticos, tanto invasivos como no invasivos, como la detección de sangre oculta en heces y la endoscopía del tracto digestivo superior, que nos permitirá observar el estómago y el duodeno bajo visión directa, así como la toma de biopsias. Y en caso de complicación como la hemorragia, resolver, en algunos casos, mediante la inyección con ciertas sustancias y con hemoclips, la hemorragia. La prevención de la enfermedad dulcerosa péptica incluye la alimentación, una alimentación adecuada, el seleccionar adecuadamente los medicamentos que vamos a dar a cada paciente en la detección de helicobacter pylori, cuando detectamos que ese paciente va a ser llevado, sobre todo, a la administración de antiinflamatorios no esteroideos. En la historia clínica, detectar que el paciente tenga antecedentes de cáncer gástrico y enfermedad dulcerosa, más importante ahí es la prevención. Les recomiendo ampliamente que si presentan alguno de estos síntomas, no se automediquen y acudan a algún especialista de Hospital Ángeles, que estamos realmente para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!